de energía y porque se dan los climas en nuestro planeta. Resulta que, recordemos que el planeta está girando alrededor del Sol en una órbita elíctica, no es un círculo concéntrico, sino que en uno de los focos de esa elipse se encuentra el Sol. Esto quiere decir que el planeta en algunos momentos está más cerca del Sol y en otros momentos está más lejos. Por tanto, en el momento que está cerca va a recibir más radiación del Sol y por tanto se va a calentar más y cuando se ubique más distante va a recibir menos radiación y se va a enfriar, va a estar más frío. Además de eso, el planeta gira alrededor de sí mismo sobre un eje, pero no se mueve perpendicularmente. Este eje tiene un ángulo de 23 grados, quiere decir que en el planeta hay unas zonas que por ese eje, por ese ángulo, van a estar recibiendo inclusive más radiación que otras partes del planeta. Entonces, por tanto, también se va a calentar más unas zonas que otras. En este caso entonces, lo que vamos a observar es que en ese movimiento de traslación del planeta vamos a tener cuatro estaciones en el año. Actualmente acabamos de salir de la etapa de invierno en la que el hemisferio norte, donde su beca Norteamérica y Centroamérica han estado más retirados del Sol y han estado recibiendo menos radiación solar. Por tanto, nos encontramos en un periodo muy frío. Por eso es que vemos en esta época del año, frentes fríos, muchas nevadas en Estados Unidos y en el caso de El Salvador vemos vientos norte con aire seco y frío. Vamos a pasar luego a la primavera, alrededor de marzo, otros tres meses, donde vamos a observar que empieza a haber un calentamiento del hemisferio norte, acercándonos luego en junio hacia el verano. Es en el momento en el que tenemos alta radiación sobre el hemisferio norte, donde se ubica también Centroamérica. Y justamente en este periodo es cuando se levantan las tormentas muy fuertes. Es cuando tenemos la zona de convergencia activa, es cuando tenemos los primeros huracanes debido a esa cantidad de radiación que logra evaporar mucha humedad, tanto del mar como de los suelos. Luego vamos a regresar en septiembre a otoño y se va a repetir nuevamente el ciclo. En el mes de enero dijimos que nos encontrábamos en el periodo de invierno en el hemisferio norte. ¿Qué quiere decir? Las masas de aire están frías en todo el hemisferio norte y estas masas frías lo que provocan son sistemas de alta presión, que aquí aparecen con una letra H. Estos sistemas de alta presión se ubican más o menos en la latitud de 30 grados, que es justamente donde termina la zona tropical, y casi que todo el hemisferio norte, alrededor de 30 grados, se mantienen estos sistemas de alta presión. En pocas palabras, nos ubicamos muy cerca con estas altas presiones de Centroamérica. Y justamente en esta época del año es cuando vemos nosotros llegar los frentes fríos con estas altas presiones que nos provocan los vientos norte. Mientras que en el hemisferio norte están gozando ellos del verano. Es todo un cambio total en el hemisferio sur. Ellos se ubican en este momento con la zona de convergencia hitotropical y están muy activas en esa zona. Tienen mucho calor, ellos están recibiendo más radiación solar y están recibiendo abundante lluvia. Mientras que nosotros acá tenemos aire muy seco, muy frío. Luego, en el mes de julio, que es el verano, sucede lo contrario. El hemisferio norte está muy caliente. Entonces, aquí lo que se origina son masas de aire menos densas. Por el calor, provoca que el aire sea menos denso, haya más evaporación. Estos aires menos densos lo que provocan son sistemas de baja presión. Los sistemas de alta presión ahora son más pequeños y se han movido más al norte de 30 grados. Si vemos esta línea morada, que representa la zona de convergencia hitotropical, en julio está ahora muy arriba. Está bien cerca de Centroamérica. Se ubica allá por la India. Coincide, por ejemplo, aquí en la India con el monzón, en la que las bajas presiones duran hasta seis meses. Y justamente las precipitaciones ahora se han movido hacia el hemisferio norte. Tenemos aquí el verano, tenemos mucho calor y sol. Y ahora el hemisferio sur es el que está teniendo un invierno. Entonces, en la zona tropical que se ubica de 30 grados sur hasta 30 grados norte, nosotros nos ubicamos en una zona donde casi que todo el año tenemos muy buen acercamiento del planeta a la radiación del sol. Nosotros no sufrimos de los cuatro climas que hablamos antes, sino que nosotros en la zona ecuatoria, en la zona tropical, más bien, tenemos dos periodos bien marcados. Un periodo seco y sin lluvias de seis meses, arrancando alrededor de noviembre hasta marzo, abril. Y luego tenemos otro periodo de seis meses muy lluviosos, de mayo a octubre. Si vemos tridimensionalmente estos sistemas, lo que vamos a observar es que justamente en la zona tropical donde tenemos las bajas presiones, el aire que está en ese lugar es menos denso. Logra subir, hay un ascenso de aire, en las partes más altas de la atmósfera se enfría, forma muchas nubes y por tanto precipitaciones. Justamente donde nosotros decimos que hay una baja presión, representada aquí por una letra L, es donde tenemos las lluvias más fuertes y más intensas. ¿Y qué es lo que pasa aquí en este lugar? Donde el aire sube, asciende, porque se está evaporando, es reemplazado por otro aire que llega hacia ese lugar. Entonces permanentemente hacia el centro de esta baja presión se está llenando de aire. Ahí entonces mantenemos un aire que está llegando, juntándose y subiendo. Y el sistema de alta presión es todo lo contrario. Ahí el sistema es subsidente, el aire baja, desciende, sale de la alta presión, como el aire está bajando, se está comprimiendo y eso provoca que aquí tengamos pocas o nulas nubes y por tanto ahí las precipitaciones son ínfimas, bajas o muy pocas. Además de la radiación solar que cambia los climas, también hay que decir de que un porcentaje de la radiación solar realmente está entrando al planeta y toca la superficie del suelo porque las nubes se lo permiten. Hay una parte de la radiación que pasa, atraviesa la atmósfera, otra rebota de las nubes y llega hacia el suelo y hay otra radiación que rebota de las nubes y sale fuera del planeta. Y en horas nocturnas, el planeta también está irradiando energía, una parte de la energía logra salir fuera del planeta y otra se concentra dentro, es lo que llamamos el fenómeno de efecto de gases invernaderos, lo que permite que el planeta se mantenga con una temperatura agradable todo el año. De tal manera de que un porcentaje de la energía es absorbida por la Tierra, digamos un 16%, un 22% puede ser absorbido por la atmósfera y un 32% es reflejada. Esto quiere decir de que muy cerca de la superficie del suelo, si vemos cuál es el comportamiento de las temperaturas con altura, tenemos el eje vertical viendo las alturas en kilómetros y aquí está en el eje horizontal las temperaturas en grados centígrados, vemos que muy cerca del suelo se mantienen las temperaturas muy calientes y en la medida que vamos subiendo se empieza a enfriar a temperaturas muy bajas. Luego llega un momento donde cambia a otra capa de la atmósfera donde se empieza a calentar. En esta capa de la atmósfera el calentamiento se debe a que aquí se ocupa o aquí se encuentra el ozono y el ozono está recibiendo y absorbiendo mucha radiación de la más alta frecuencia o la radiación más energética del sol. Quiere decir que el ozono aquí nos protege porque está absorbiendo la energía más fuerte y no la deja pasar a la superficie del suelo. En esa zona se calienta la atmósfera y luego más arriba tenemos en la mesoesfera nuevamente un enfriamiento y por último en la ionosfera ahí la radiación gamma que viene la más energética del sol ahí rebota y afortunadamente no logra entrar al planeta debido al campo magnético. Ahora bien, con estos enfriamientos y con estos calentamientos vimos que se forman las diferentes masas de aire ¿Qué es lo que provocan estas diferencias de masas de aire? Pues hay diferencias de presión. Tenemos los sistemas muy densos muy pesados, de aire muy frío que forman las altas presiones las masas de aire menos densas que forman las bajas presiones Entre las altas presiones y las bajas presiones se forma una fuerza o se desarrolla una fuerza del gradiente de presión y cualquier molécula o cualquier partícula en el aire va a estar también recibiendo una fuerza de fricción que no la deja moverse va a estar recibiendo una fuerza de Coriolis que es una fuerza que no la podemos ver que está relacionado con el movimiento de rotación del planeta y como resultado de estas fuerzas tenemos la fuerza del viento que es la que va a desplazar al final todas las partículas y entonces las masas de aire se empiezan a mover originadas por estas diferencias de presión Para entender un poco que es la fuerza de Coriolis pueden hacer un ejercicio muy sencillo en casa recortando una hoja del cuaderno ocupando una hoja de papel bond van a ubicar en un extremo de una hoja un punto en el otro extremo otro punto con su mano derecha van a agarrar el lápiz y desde un extremo del papel van a tratar de hacer una línea que una los dos puntos pero al mismo tiempo con la mano izquierda van a mover la hoja en el sentido contrario de las agujas de reloj este movimiento del sentido contrario de las agujas de reloj es el que forma el movimiento de las bajas presiones en el hemisferio norte que va a pasar cuando hagan este movimiento al mismo tiempo querer hacer la línea y al mismo tiempo mover la página eso va a representar la fuerza de Coriolis como resultado es que les va a dar una línea curva nunca van a lograr llegar hasta el otro punto esa es la fuerza de Coriolis mueve los objetos en el hemisferio norte hacia la derecha donde podemos ver esa fuerza invisible o también la podemos ver cuando nosotros nos lavamos las manos en un lavamanos y vemos que el agua que sale del chorro no cae directamente al orificio sino que se mueve en un movimiento de espiral estas son las fuerzas que no se ven pero que finalmente desarrollan los vientos y los flujos de viento que son los muy importantes para definir luego la meteorología tanto así que estos sistemas de altas presiones y de bajas presiones se mantienen casi unidos es una pareja de sistemas que se mantienen en todos los flujos de viento en el sistema de alta presión vemos que los flujos de viento se mueven en el sentido de las agujas del reloj pero en el sistema de baja presión el movimiento es contrario es si se mueven al contrario de las agujas del reloj si lo vemos en tres dimensiones entonces en una baja presión tenemos un movimiento del viento que va al centro de la baja presión pero que se mueve de forma espiral no de línea recta es un movimiento que se ve por ejemplo cuando se forman los huracanes que se ve en las espirales de las nubes aquí el aire sube sale en la parte más alta de la atmósfera más frío desciende donde se ubica la alta presión y de la alta presión el aire vuelve a salir y vuelve a entrar a la baja presión estas celdas permanecen a nivel de todo el planeta en un tamaño planetario muy grande o en la misma tamaño en la que se forma por ejemplo la brisa marina o en la que se forman las brisas de montaña en las zonas montañosas justamente esta pareja de sistemas son las que permanentemente el meteorólogo ubica y verifica en que momento llegan a nuestro país si llega a un sistema de baja presión vamos a tener muchas lluvias y si llega a un sistema de alta presión vamos a tener días muy soleados muchas gracias